El viernes terminó siendo una de las noticias del día que se concretó en la jornada de ayer con la asunción de Viviana Bernabéi como nueva directora del Hospital Materno Infantil, del Hospital Tetamanti, que queda muy cerca aquí de la radio donde trabajamos nosotros aquí en Radio Brisas. Y la doctora Bernabéi está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Mi nombre es Adrián Barbarulo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, asumió ayer, usted ya trabajaba en el Hospital Materno Infantil. ¿Cuál es la impronta que le va a dar al materno de la mano de su dirección, doctora Bernabéi? Bueno, sí, efectivamente. Yo hace 28 años que trabajo en el Hospital Materno Infantil. Y ayer asumimos la dirección del hospital. Yo en mi carácter de directora ejecutiva, la doctora Nilda Villalba, que es pediatra y era la jefa de guardia de los días lunes del hospital, asumió como directora asociada. Y bueno, de a poco vamos a ir completando el equipo. Con respecto a la impronta de una nueva dirección en el hospital, es profundizar todo aquello bueno que se ha hecho en nuestro hospital. Seguir posicionándolo como ese centro de referencia en materia de salud materno-infantil, no solamente para la ciudad, sino también para toda la región sanitaria y para la provincia de Buenos Aires. Y puntualmente, o sea, nuestros objetivos van a estar centrados en realizar una reingeniería de procesos para todo lo que hace al tema de gestión del hospital. Estructurarlo a través de las direcciones asociadas, trabajando con más responsabilidad sobre cada una de las áreas y sobre cada una de las jefaturas de servicio. No digo más responsabilidad, no con respecto a lo anterior, ¿no? Sino en esta reingeniería de procesos delegando más en las jefaturas de servicio. Con respecto al personal del hospital, nosotros estamos con la doctora Villalba, bueno, ya hoy empezamos a tener una visita hacia los servicios para tratar de hablar con todos, para tratar de comunicarles que nuestra idea es fortalecer las capacidades del personal, hacer de este hospital un hospital más seguro para la gente, tanto para la que trabaja como para quienes se vienen a asistir a este hospital. Sí. Y lograr modificar en una articulación con maternidad e infancia del municipio y con los servicios del Hospital Alende potenciando mejores indicadores, ¿no? En lo que a nuestro perfil corresponde para la salud de Mar del Plata. ¿Cuán necesario es para una ciudad como Mar del Plata, que es una ciudad muy grande y que además tiene la particularidad que los hospitales provinciales además son intersonales, que se trabaje de manera conjunta con el otro sistema de salud importante que tiene la ciudad, que es el sistema de salud municipal? Es fundamental, o sea, desde nuestra óptica es fundamental porque, o sea, nosotros, bueno, como vos bien decías, tenemos la particularidad que los efectores de complejidad están gestionados por la provincia y los efectores del primer nivel de atención están gestionados por la municipalidad. Pero en definitiva todo es Estado, y cuando todo es Estado, todo es sociedad. Entonces esto no son cuestiones de gobierno, sino que son cuestiones de salud pública. Y en esta articulación es necesaria la red de perinatología, es necesario poder trabajar varios programas que van a estar siendo bajados desde la provincia, como es el caso de los chicos prematuros, es necesario el acompañamiento en todo lo que hace a la salud de la población como para tratar de que cuando ingresan al hospital, por lo pronto a nuestro hospital materno infantil, puedan hacer una transición hacia el ingreso desde el primer nivel y poder hacer una transición en el egreso, ¿sí? Desde nuestro hospital hacia la comunidad nuevamente. Es verdad que hay un faltante de camas en la ciudad, pero ya la gobernadora anunció el proyecto de un nuevo hospital al lado del hospital Allende, que va a permitir trabajar más con la parte de cuidados críticos, inclusive de pediatría y neonatología, en relación a lo que va a ser la derivación de la región sanitaria. Y nosotros, con la capacidad operativa que tenemos en el materno infantil, quedarnos más como efectores de la ciudad, ¿no? En este perfil. Claro, claro. Entonces, en cuanto a estructura, quizás sería necesario profundizar en el tema de las camas de adultos, que sabemos que es una falencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y que en eso, bueno, están trabajando con el tema del excemsa y demás. Bien, bien. Dentro de lo que tiene que ver con salud pública, muchas veces aparecen cuestiones muy sensibles que terminan mezclando el trabajo que realiza un hospital y la política, ¿no? Digamos, cada vez que hay cambio de dirección o que hay distintas políticas que se toman desde los ejecutivos provinciales, muchas veces da la sensación que se puede llegar a ver deteriorado o que un cambio puede llegar a generar un retroceso. Usted con 28 años en la función pública dentro del materno, doctora Bernabéi, debe haber experimentado también esas modificaciones. ¿Cómo hacer para no caer en esos errores si es que los hubo en algún momento? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí, la entiendo perfectamente. Mira, yo creo que es fundamental la despolitización en el tema de las conducciones del hospital. En nuestro caso particular, a mí la convocatoria, la dirección, me llega desde el conocimiento que tengo de más de 10 años con la Ministra de Salud de la provincia. O sea, nosotros no nos propone ningún grupo político local ni provincial, porque con la doctora Villalba no tenemos militancia político-partidaria, tenemos militancia en la salud pública. Y es verdad lo que decís, que en más de una oportunidad esos cambios desfavorecen o alteran o tensionan lo que es el funcionamiento de las estructuras hospitalarias. No es algo que se vaya a dar en este caso, porque en realidad yo desde el primer momento y no recuerdo con qué medio, una de las primeras entrevistas que me hicieron plantee el hecho de la necesidad de hacer de esta transición de direcciones una transición tranquila, sin tensionar ninguna de las relaciones dentro del hospital, porque cuando se tensionan esas relaciones, más allá de que nos veamos o no favorecidos algunos actores dentro del hospital, siempre el prejuicio termina cayendo sobre los pacientes. Y esto es lo que hay que tratar de evitar. Y en realidad, con Hugo Casarza, yo vengo trabajando desde hace 12 años, él como director ejecutivo del hospital, y yo era la jefa del servicio de farmacia del hospital que él conducía. Sí, sí, sí. Y he trabajado durante 12 años con una gestión, o sea, que ha tenido sus objetivos en materia de política sanitaria, pero siempre nuestro objetivo fue trabajar para brindar lo mejor de la estructura y lo mejor de los recursos que disponíamos en mejorar la calidad de atención al paciente. Y esto es, y la óptica con la cual nosotros seguimos trabajando. Estos son los objetivos con los cuales seguimos trabajando. Un dato para tener en cuenta, obviamente, cuando nosotros tomamos conocimiento de la noticia el viernes pasado sobre la salida de Casarza y la llegada suya, doctora Bernabéi, una de las cuestiones que, por ejemplo, transmitimos a los oyentes y nos tranquilizó, fue que de parte de la gente de CICOP, que es el gremio que nuclea a los trabajadores, hablaban de una profesional con mucho conocimiento y con mucho respeto por el trabajador de la salud. Y eso, en algún punto, termina siendo, para usted también, imagina, un respaldo, ¿no? Mira, nosotros estamos, si bien hay dos días de trabajo en los cuales nos ha cambiado la realidad, porque no es la misma impronta que yo tenía en la jefatura de mi servicio o que la doctora Villalba tenía en su guardia de los días lunes, nosotros estamos trabajando muy cómodas, porque Nilda Villalba fue residente de este hospital e hizo toda su carrera dentro del hospital. Yo llegué siendo muy joven al hospital, después con una beca de posresidencia y me quedé en el hospital. Entonces, siempre hemos caminado, siempre hemos estado comprometidos con el funcionamiento del hospital, o sea, no hemos estado en una zona de confort dentro del hospital viendo el tiempo pasar, sino comprometiéndonos para mejorar las cosas. Y esto es, bueno, lo que la gente termina viendo a lo largo de la trayectoria de las personas dentro del hospital, para nosotros es fundamental la gente del hospital y es fundamental el recurso humano en el hospital, porque cuanto más desarrollo de las capacidades de la gente tengamos, cuanto más seguro hagamos el hospital para los trabajadores del hospital, cuanto más dignifiquemos su espacio de trabajo, mejores resultados vamos a ver en la atención a nuestros pacientes. y esto contribuye a mejorar los índices de calidad de atención de la salud. Esto contribuye a mejorar la salud de la población. Entonces, tenemos dentro de las dificultades que podemos llegar a tener y que seguramente porque están en cualquier ámbito de trabajo, tenemos esa impronta de decir, debatamos entre nosotros, consensuemos, hablemos, pero siempre de frente. Cuando vos vas de frente, cuando tenés actitud y cuando la gente realmente se siente segura en el lugar de trabajo, es cuando más producción tiene, cuanto más rendimiento tiene y qué mejor satisfacción de ver eso plasmado en la mejoría de los índices de salud. La última pregunta, porque estamos sobre las noticias, este es un tema pura y exclusivamente operativo, doctora. Se viene el tiempo más frío en Mar del Plata, el tema de las temperaturas bajas, y sabemos que el materno infantil es un lugar que se pone alerta. Las recomendaciones con respecto a este tema siempre, ¿no? Sí. Nosotros, a ver, yo sí quiero decirle a la población de que nosotros empezamos dos obras importantes en el hospital. Una ya está comenzada y la otra comienza en un mes, que es la readecuación de todos los espacios de los consultorios externos de la planta baja sobre la calle Alvarado y la refuncionalización del área de guardia. Vamos a estar comprimidos en lo que es la atención, por eso desde ya empezamos a pedir disculpas a la población, porque realmente no vamos a tener las mejores condiciones que le podemos ofrecer para la atención, esto en aras de dentro de seis meses poder brindarle otra vez espacios para mejorar su atención. Las recomendaciones en el tema de los fríos es que, bueno, o sea, ante cualquier inconveniente que las mamás detecten, en los niños, en cuanto a los cambios bruscos de temperatura, resfriados y demás, que en una primera instancia concurran a la unidad sanitaria más cercana al domicilio, ese es el primer nivel de atención, esa va a ser la primera atención que tengan y a partir de esa primera evaluación después obrarán en cuanto a las derivaciones hacia una mayor complejidad en el hospital. Pero bueno, la guardia del hospital atiende durante las 24 horas, o sea que, y es a demanda espontánea. Seguro. Así que nosotros en ese aspecto ya estamos trabajando y ya estamos planificando todas las acciones para los próximos meses. Con la salvedad que le vuelvo a repetir, vamos a estar comprimidos en cuanto a lo que es el manejo de los consultorios y demás. Pero bueno, es lo que nos toca y es lo que tenemos que afrontar. Bien. Doctora Bernabé, le agradezco la charla y esperemos renovar el contacto en cualquier momento. Cómo no, hasta disposición. Hasta luego. Estábamos hablando con la doctora Viviana Bernabé, es la nueva directora ejecutiva del Hospital Materno Infantil.